Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Vamos con un macete que, bueno, este ya lo conoceréis la grandísima mayoría, pero siempre viene bien traerlo, refrescarlo, que hace siglos que no lo traigo. Y también se me van quedando, me voy quedando sin ideas de mazos metas nuevos, ¿no? A ver si con el parche de equilibrio, con los nerfeitos que se vienen, de repente empiezan a surgir mazos nuevos e interesantes, y sobre todo el miniset, que debería quedarle medio mes. O sea, el miniset es dos meses después de la expansión. La expansión sale a primeros de diciembre, pues a primeros de febrero, le tocaría. Luego lo pueden retrasar muchísimo, como pasó en el anterior miniset con Mercenario, a lo mejor lo retrasan una o dos semanas. Pero bueno, por febrero debería de salir el miniset, así es que dentro de poco tendremos de nuevo nueva oleada de macetes nuevos. Pero aún así, pues está bien traer este tipo de mazos para conocerlos, para saber enfrentarse a ellos, y también, si te gusta, pues por supuesto, jugarlo, ¿no? Y en este caso es Brujo Misión, que en inglés, bueno, o Handlock Misión. En inglés es Questline Handlock, que claro, como el inglés siempre es todo más breve, queda mejor. Pero la traducción literal en español sería Brujo de mano llena, de muchas cartas, lo de Handlock, es Brujo de muchas cartas en la mano, Cadena de Misión. Entonces, pues bueno, creo que queda mejor Handlock Misión, o Brujo Misión directamente. Porque si empezamos a hacer la traducción completa, se nos va de las manos. Y además es el mazo de las cuatro Tamsins. Es de los pocos mazos en los que realmente renta mucho llevar las cuatro Tamsins. De las pocas clases, mejor dicho, que renta llevar las cuatro Tamsins, que una de ellas es pues Tamsin héroe, o heroína. Es que heroína suena muy mal, pero lo voy a decir en genérico y ya está. Tamsin Misión, la semilla del demonio, que vaya tela con esta carta. Tamsin Mercenaria, carta de... carta de pirro. Y Tamsin héroe, Tamsin carta de héroe. Así es que... tochito. Tenemos toda la persona, además toda su evolución, ¿no? Que acaba... acaba muriéndose. Y bueno, Brujo Misión, ¿en qué consiste la misión? Bueno, pues... Te tienes que hacer en cada una de las tres partes de la misión, ocho puntos de daño a ti mismo, durante tu turno, ¿vale? Normalmente son con tus cartas, también con tu poder de héroe, a no ser que te hayas puesto Tamsin lexánime. Con tu daño en fatiga también cuenta. Incluso con mecánicas como, por ejemplo, activar trampas explosivas también te cuenta, ¿vale? La recompensa las dos primeras veces es, con robo de vida, tres puntitos de daño. Que viene bien para recuperar un poco de vida después de perder tanta. Y la última parte es Tamsin, Vástago de la Ñublo. Por cinco de manada, siete, siete. Es durante el resto de la partida, el daño que recibe tu personaje se lo transfieres al rival. Entonces, es durante tu turno, ¿vale? Entonces, claro, todo el daño que te hagas de tus cartas que te ayudan a completar la misión se lo pasas al rival. Y lo más importante, el daño de fatiga se lo transfieres al rival. Entonces, con la misión realmente no ganas tantas partidas. Échale que a lo mejor un 25% de las partidas las ganas con esto. Lo que pasa es que esta carta, este modelo, este diseño de legendaria, hace que si te enfrentas a un mazo muy control, mazo puro control, control de verdad, es decir, no lento, sino un control de verdad, que son mazos que se centran a desgastarte puro y duro, siempre vas a ganar. ¿Por qué? Porque el rival nunca te va a presionar lo suficiente y tú siempre le vas a hacer suficiente daño a fatiga en late game. Básicamente eso. Es un daño que él no puede evitar de ninguna de las maneras. Tiene que tener, si es un mazo control, tiene que tener algo para matarte. Yo que sé, si fuese un guerrero control necesita traque sangre, por ejemplo, para tener una mínima oportunidad de conseguir matarte, ¿vale? Pero como todos sabemos, pues, complicado. Y esta carta es una de las grandes causantes de que control puro no sea viable a día de hoy. ¿Qué hay más? Mago Mozaki, yo qué sé, todos los mazos combos puros que hayas, básicamente. Entonces, bueno, yo ya le he dicho que me gustaría que tarde o temprano, sobre todo temprano, nerfeas en esta carta, porque el diseño de esto de que la fatiga afecte me parece totalmente roto. Y mira qué brujo es mi clase favorita, pero que sea mi clase favorita no me hace ciego, ¿vale? Una cosa es no querer ver la realidad por fanatismo y otra cosa es... Bueno, en fin, eso. Así es que, nada, aquí lo tenemos. De cartas que nos ayudan a hacernos daño, levantar muertos, que es resucitar dos esbirros, nos hace tres de daño y está muy bien, porque además tiene una sinergia muy buena con casi todas las cosas de nuestro mazo. Por ejemplo, de resucitar interesante el guía, que el poder de héroe baje a cero, viene perfecto, nos da velocidad, ayuda a que nuestro poder de héroe que nos hace dos daños y avanza en la misión, lo tiremos más veces. Neofita del culto, que hay muchas versiones que no llevan, que si llevan ninguna, dos, una... Normalmente está interesante, porque joden mucho los mazos de hechizos, como por ejemplo ahora mismo Pícaro Arma o Mago Mozaki. Y hacia púas de la esquirla, está bastante bien, porque en este mazo al robar tanto y llegar tanto a fatiga, es muy fácil activar la condición. Tres de mana, tres, tres. Si tu mazo tiene diez cartas o menos, que es bastante fácil, inflige seis puntos de daño a un esbirro. Y como este esbirro tiene robo de vida, tanto el grito de batalla como a la hora de pegar, seis de sanación. Brutal. Y si lo recuperas con levantar muerto, espectacular. La propia Tamsin Rome, como esbirro legendario, todos los hechizos de las sombras conseguimos copias por cero de maná. Espectacular. Resucitarla. Víbora Putreóxido, que está bastante bien también hoy día, por el hecho de que hay muchísimos Pícaro Arma. Y además contra paladines también tiene su utilidad. Incluso a Netheron en los enfrentamientos en los que puede acumular mucha mano, porque son enfrentamientos un pelín lentos. Está espectacular. Cuesta solo un cristal de maná si tienes diez cartas en la mano, si tienes la mano llena. Entonces está brutalísimo. Porque lo bajas por uno, un 8-6 por uno, contra un mazo lento tipo druida, por ejemplo. Te lo matan, lo vuelvas a resucitar con levantar muerto con muchísima presión. Rapiñadora de los baldíos también está bien resucitarla, porque aunque sea un 6 de maná, 6-6 con provocar, cuesta solo uno cuando ya has llegado a diez cartas o menos, al igual que el de robo de vida. Y el gigante de carne que os cuento, ¿no? Cuesta uno menos cada vez que hayas perdido o recuperado salud en tu turno. Sinergia directamente con tu objetivo de la misión, que es dañarte a ti mismo. Aparte, todos los hechizos de las sombras con robo de vida y la propia misión con robo de vida hace que este cueste menos. O sea, enseguida lo llegas por cero y si lo resucitas, brutalísimo. Y el Null de Villa Dorada, que es la otra carta Handlock. De carta Handlock es Anétheron y esto, básicamente, es de tener la mano llena. Por diez de maná, un 5-4 con embestir, que cuesta uno menos por cada carta en la mano. ¿Tienes la mano llena? Bajaría a un cristal de maná. Con levantar muerto, sacar varias copias de este con embestir, que limpia mesa está muy, muy bien. En cuanto a hechizos de las sombras para Tamsin Rome, ¿qué tienen sinergia? Toque de los Narrecín, espectacular. Pese a que los nerfearon, sigue siendo muy bueno. Por uno de maná, dos daños a un esbirro. Y si dicho esbirro muere, te sanas tú tres. Está bastante bien. Luego que sí, drenar alma. Robo de vida, tres daños a un esbirro. Perfecto. Explosión de las sombras inestable, también viene muy bien. Por dos de maná, seis daños a un esbirro. Y el exceso de daño se hace al héroe. Entonces, o matas un pepinaco por solo dos, brutal, o el exceso de daño te ayuda precisamente a completar antes tu misión. Muy útil, ¿no? De hecho, en los enfrentamientos lentos, abusaremos mucho de esta carta para hacernos mucho daño y completar la misión cuanto antes. Desgarre de alma también está bastante bien en muchas situaciones. En la carta antiagro por excelencia, en la carta anti-mesas grandes, por ejemplo, contra pícaro, va muy bien. Porque es cinco de daño a toda la mesa. Contrapartida, destruyes una carta por cada esbirro que muere. Pero ¿qué pasa? Que acelerarte antes a fatiga te viene bien para activar tus cartas con sinergia de fatiga y la propia misión. Llegas a hacer mucho daño antes. Entonces, no es problemático. De hecho, algunos mazos llevan el altar de fuego. Es una opción perfectamente. Pero esto es una opción codiciosa. Si tú aspiras a pelearte contra mazos más agresivos, esta carta es totalmente inútil. O bastante poco mejor que otras. Aunque está bastante bien en algunos escenarios. Por ejemplo, contra mago Mozaki puedes rezar a ver si le quemas la Mozaki. Contra mazos combos, pues eso, quemarle la condición de victoria. Pero es muy optimista y por lo general no suele salir tan bien como llevar tus propias cartas que sabes que siempre va a funcionar. Y luego, por última carta que todavía no hemos mencionado, Tamsin Exánime. Que es una carta de héroe rotísima. Increíblemente buena. Por solo seis de maná, tres de daño a toda la mesa. Increíble para limpiar. Te mete tres fallas al mazo. Que las fallas es un hechizo que al robarlo se castea y te invoca un diablillo 3-3. Y te roba tres cartas. O sea, te da motor de robo. Y el poder de héroe es el de brujo, el de robar, pero sin hacerte daño y metiendo la falla. O sea, te ayuda a poner mesa. Así que este mazo muchísimas veces gana por pura mesa, por control, por de castear al enemigo. Pero siempre te aseguras que a fases finales vas a ganar por la misión. Básicamente. Aparte, está más jugable que nunca. Es de los mejores mazos del juego actualmente. En gran parte porque puede pelearle a pícaro. Pícaro es la clase más interesante y más potente a día de hoy. Pues, por ejemplo, contra el Nol de Villa Dorada o los panditas, con desgarre de alma que es bastante temprano, con cinco de daño justo para matar el Nol, pueden limpiar. Muy relevante eso. Y hace que pueda llegar a lidiar con esa clase. Aparte, contra Durida tampoco va nada mal. Va bastante bien. Contra lo que sufre más este mazo es contra el cazador y compañía. De hecho, lo voy a enseñar aquí, que muchos de vez en cuando todavía seguís preguntándome cómo el counter de un mazo. Ya lo expliqué en el vídeo de la descripción de consejos en general y cómo saber el counter de un mazo lo teníais. Pero bueno, aquí lo podemos ver igualmente. Estamos en H6 Replay. Le damos a meta. Y aquí nos sale. Y mira, lo tengo en oro. Que esto es gratuito, ¿vale? Esto es el Premium. Yo tengo el Premium, pero le vamos a dar a lo que podemos ver todo el mundo, literalmente. Fijaos, en oro. Quest Handlock está por aquí. Está en Tier 2. Si que le diésemos a top 1000 de leyenda, ya se nos queda bastante más arriba de los pocos mazos que es top 2. Tier 2, mejor dicho. Pero bueno, vamos al tema de oro. Y fijaos, Quest Handlock. Lo pinchamos aquí al mazo. Y aquí en enfrentamiento nos sale. Y de enfrentamiento negativo, Feldemon Hunter, porque es un mazo face. De Druida casi todo es favorable, porque Druida Payasos no podríamos considerar. Los Face Hunters es el peor con diferencia. Los mazos muy face, ¿no? Mago Mozaki también muy malo. Todo lo que no te pelee de mesa, sufres bastante. Pero Pícaro, fijaos. El Pícaro... El Pícaro Ladrón, aquí está. 61%. Es favorable Pícaro Ladrón. Todo lo contrario que Pícaro Arma, que es increíblemente desfavorable. O sea, no hay rompearmas suficientes. Todo su mazo es puro daño a la cara. Te mata igualmente. Entonces, muy duro. De hecho, solo un 17% de win rate. Pero todo lo demás, los chamanes, los guerreros, los otros brujos, favorable, ¿no? Así es que es un mazo que renta jugarlo. Está bien jugarlo. Sobre todo si no quieres ser de los que juegan Pícaro. Así es que sin más, vamos a echar unas partiditas, a ver qué tal se nos da. Y a ver si nos salen Pícaro, sobre todo Pícaro el Ladrón, el rey del meta actual, para que, pues, comprobemos precisamente todo lo que estamos hablando, ¿no? Vale. Tenemos Guerrero, que, bueno, ¿qué contaros? A mí me da que no es Guerrero. ¿Vale? A mí. Me da que es Guerrero Impostor. De todas maneras, ¿qué cartas queremos de manera inicial? Obviamente la misión siempre. Y el guía también siempre. Es muy útil. Hace que te baje el poder de héroe a uno. Está muy bien en por lo general, ¿vale? Y el de Renar Alma, solo contra clases agresivas. Supongo que hay una pequeña posibilidad de que realmente sea Guerrero Piratas, así es que me lo voy a quedar el de Renar Alma, que será útil. Aún así no suele ser lo mejor. De hecho, le pinchamos aquí a HS Replay y a ver qué nos dice de equipear. Sería interesante. Contra Guerrero me desaconseja... Bueno, no. Es que me falta un montón de muestras. Claro, porque es que esta versión no tiene supecientes partidas. Pero si le doy una más genérica, seguro que me da suficientes partidas. Efectivamente. El retroceso de robar muchas cartas muy tocho. El guía también. Lo que los Narrecines remova el tempranero. El de Renar Alma no tanto. Interesante. Y el área de 5. Pero bueno, yo me lo voy a quedar todo. Me parece guay. Efectivamente no es Guerrero Misión porque he cambiado la primera carta. De hecho, lo estáis viendo. Vale, es que estoy poniendo demasiada info. Tamsin está muy bien. Y básicamente es Pícaro. ¡Qué sorpresa! Que sea hoy día Pícaro. Todavía tengo un poco de esperancía de que me sorprenda Blizzard utilizar con un Hotfix. Pero vamos, lo veo poco probable. Y aquí nunca haces guía. Tienes dos manás, haces poder de héroe. Y ya el próximo turno, normalmente haces poder de héroe guía. Y te lo dejas el poder de héroe descontado. ¿Vale? No hay tanta prisa. Aquí la extorsión del IVV7 que le viene muy bien al Pícaro para comerciar otra vez, robar otra carta extra más para el tema de... descontar más el Null. Yo sigo robando aquí. Y ahora sí, aprovechamos el maná. ¡Pum! Guía. De hecho, aquí la Tamsin la puedo tirar bastante más a la ligera con el Drenar Alma por el hecho de que tengo levantar muerto y la voy a resucitar, ¿no? Tamsin es muy valiosa porque nos da muchas cartas de las sombras de nuevo. Es arma. Entonces ya está la cosa jodidísima, amigo. Está la cosa bien, bien, bien jodida. Pero bueno, la vida es dura. Aquí vuelvo a tirar poder de héroe. Quiero encontrar algo. No sale nada interesante. Voy a jugar Tamsin a tempo. Quiero aprovechar ese maná. Él es un mazo face. Cualquier bichito de toda mesa puede ser mínimamente útil. Pero simplemente por estadística, por diseño de mazo, ya no jode. A brujos en general y a este en particular, todo lo que sea puro daño a face, no interactuar con la mesa, le molesta muchísimo. Le hace muchísimo daño desde siempre. Entonces, pues... Claro. Lo vamos a pasar mal. Es lo que hay. Hace extorsión del IVV-7, mata a la Tamsin. Y aquí ya completamos la primera parte de la misión. Mira, Neófita del culto está espectacular. Y sobre todo está muy bien para el hecho de empezar a resucitarla con levantar muerto. Uf, doble Neófita. Qué bonito. Doble Neófita, porque él es un mazo de no juegas birros. Bueno, sí, los dos gnolls. Y le vamos a molestar un montón. Levantar muerto lo voy a hacer cuando mínimo se me hayan muerto dos birros. Claro. Pero ahora mismo está bastante, bastante bien. El gigante ya va por cuatro en lo que tiene nuestra misión. Que al activarse nos da robo de vida. Hace que se active de nuevo. Así que está bien. Mira, al tajo por cuatro. No ha conseguido venenos. Es decir, si gano en gran parte será por eso. Pero ahí lleva el Nol. Muy molesto. Pero bueno, ahora levantar muerto nos da cositas que nos interesan. De hecho, aquí hay varias cosas que puedo hacer. Seguir tirando poder de héroe suele ser muy interesante. A ver, el levantar... Es que claro, levantar muerto realmente lo necesito. Puedo hacer Neófita, Drenar Arma y Poder de Héroe. La propia Tanshin X-Anime no está del todo mal tampoco. Lo que pasa es que no sé cuánta prioridad debería darle al tema de avanzar en la misión. Es decir, que más me cartas no es muy relevante porque aquí lo importante es sobrevivir y matarle a tiempo. Lo de Esbirro... Claro, y con Esbirro es que es imposible porque me hace lo de las dos capas de las sombras y luego el Escaps. O sea, es que yo creo que no puedo ganar esto jamás. Pero bueno... No sé, sinceramente. Drenar Arma supongo. Lo que habíamos dicho. Drenar Arma, Poder de Héroe, avanzamos más en la misión y ya está. Y claro, yo una vez que tenga mucha mesa, el Gigante y compañía, él me hace capa de las sombras, no le puedo pegar y luego... Acumulo todo a mi Gigante y mi Anétheron en mesa y él me hace Escaps y me gana. O sea, es que esa interacción de doble capa con Escaps es lo que hace este mazo tan fuerte y tan tóxico al mismo tiempo. Porque yo creo que el objetivo del juego debería ser que los principales mazos o los más fuertes son los que pelean mesa y estos solo deberían de estar resistiendo para castigar las estrategias más codiciosas de control. Cosa que no sucede así. Vale, puedo empezar con el levantar muerto, también puedo hacer Tamsin directamente. Cualquiera de las opciones está bien. La de Tamsin me gusta bastante, la verdad. Empiezo ya a acumular los bichitos 3-3. Puedo hacer el Null de Villadorada. Sé que quemo una carta, pero no importa, no es factor relevante para ganar o perder esta partida el quemar carta o no. No hay ninguna carta en mi mazo que sea increíblemente importante e imprescindible. Quemo otro Null, de hecho, y ya está. Sé que no me hago daño ya a partir de ahora con mi poder de héroe, pero es que precisamente le ayudo a él a matarme que él es un mazo puro face y empiezo ya a poner mesa con los 3-3 también de las fallas viles y todo eso. Pero vamos, lo habíamos visto antes, ¿no? Era, no sé si era 18,7% de winrate o algo así. Prácticamente imposible. Y voy relativamente bien con 25 de vida ahora mismo gracias a que el tío no había pillado venenos aún, ¿vale? Ahora ya con ese pasadizo parece que han conseguido dos venenos. Ahí lo llevamos. Ya se acabó, se acabó la esperancilla a partir de ahora 5 daños por turno. Y tengo la víbora, o sea, tengo la víbora. ¡Hala! Otro pasadizo secreto es que he robado un montón. O sea, con el veneno de robar cartas con el arma, doble pasadizo secreto, doble estafa, doble altajo. Es que no puede robar mal ese mazo. Y encima todas las cartas comerciables, que es la doble extorsión del IVB7, la de poder de hechizos de comerciables de 4 de maná, y la víbora que también la lleva porque es comerciable. Te viene bien contra paladines y te viene bien en el mirror. Con tanto robo llega a lo que necesitas siempre. Es inevitable. Así es que bueno, aquí estamos viendo cómo me pega la cara. Toque los narracín, que es obsanación. Tengo 10 cartas en la mano, debería de jugar algo. Hacer rapiñadora de los baldíos no está mal, aunque me cueste un poquito de maná. Esto tampoco está nada mal. El gigante, doble gigante, gigante erizapúa, poder de héroe, puede estar bien. El erizapúa sin el grito de batalla duele, pero no es necesariamente mal hecho, ¿vale? Lo de también buscar aquí la la neófita puede estar bien. Neófita cuesta 2 de maná. Venga, voy a hacer erizapúas, levantar muerto en lugar de poder de héroe. Lo que pasa es que me hago daño. Pero bueno, baja el gigante. Aquí está la neófita, fantástico. Puedo hacer también gigante. Y el guía hace que el poder de 9 cueste 0. Lo hago, a ver si saco un 3-3. Y ya lo que va a pasar es que le estoy obligando a que él haga la capa. Entonces, le quedan cuatro cartas en el deck. Ha rogado todo lo que necesita básicamente y ahora me hace capa en capa y en scabs. Eso si no me muero yo antes, claro. Me muero ya este turno. Pues eso, o sea, picaro arma no le puede ganar con este deck, básicamente. Si es un buen jugador de picaro arma, claro. Si no lo juega bien, pues... se hace pipí, pero vamos, no puedes jugar... Bueno, en este elo al menos no puedes jugar con que el rival va a ser tan malo. Es como lo de Mago Mozaki, ¿no? Que tu wincon en este tipo de match es que el tío la cague y se quede sin daño, melee, cosas así. Y a mí me da pena, me da penica que este tipo de mazos sean los top meta. O sea, el picaro arma, el propio brujo misión que deniega el control, pero bueno. O sea, ¿qué hago? No subiros vídeos. Tendré que subirlo, digo yo. Por subir mazos distintos y demás cositas. Vale, aquí me he quitado el null de Villa Dorada porque sin... Siendo primero tengo ya una carta menos, dos si contamos la misión. Sin retroceso tarda bastante en bajar el coste de maná. El guía yo creo que es demasiado bueno en general. Y ayuda a tirar más veces poder de héroe. Y... Como puede que sea picaro, si supiese que... Es decir, como puede que sí que sea chamán y tal, el guía está bien. O sea, es una carta que cumple. A lo mejor si supiese que es picaro ladrón 100%, pues hago un mulligan más duro al desgarre de alma. ¿Vale? Porque ese área lo necesito. Echa más misión, ok. Va a ser interesante porque este match a la larga yo siempre le gano, ¿vale? Pero la cuestión es que él me puede bustear. Puede llegar a un punto en el que acumula un poquito de mesa, mucho daño de hechizo y te bustea y te revienta, ¿vale? Eso sería bastante peligroso, por cierto. Aquí quiero matar a ese bichito con el toque de los narrecín. Me gusta bastante hacer eso. Ya me lo quito de en medio. No me va a hacer daño. Que parece que no, pero te va arrancando poquito y poquito y poquito daño y quieras que no, esas cosas se notan y van molestando, ¿vale? Aquí no tengo prisa para usar el guía. Este próximo turno haré neófita poder de héroe. Uy, ese no, el me gusta un montón. Pero nada, prefiero hacer neófita poder de héroe. Es un mazo sobre todo hechizo. Le va a molestar bastante a esa neófita. Y aquí avanzando cómodamente en procs de misión. Levantar muerto me ayudará a que el null cueste menos porque levantar muerto te da dos cartas. Haremos la primera parte de la misión. A Netheron, null, tenemos muchas cartas de handlock. Necesitamos, necesitamos el tema de, del retroceso es lo ideal. Sobre giro, ¿vale? Este daño, cuidado que al final va contando, ¿eh? Parece que no, pero va contando. Vale, ¿me puedo quedar con mano llena? A ver, la idea sería hacer el guía, retroceso, null. ¿Puedo hacer eso? Me quedo con ocho de nuevo, sí, puedo hacer justamente eso, perfecto. Si no me echo pipí, claro. Es que quiero hacer primero poder de héroe para que se me quede justo en ocho daños y no perder. Entonces ahora hago retroceso, tres, con el levantar muerto más poder de héroe justo llego a ocho, ¿vale? Esas pequeñas cosas a la larga se notan bastante, ¿eh? Aquí hago retroceso, me quedo justo con diez cartas y puedo hacer el guía o el anétheron, ¿vale? Cualquiera de los dos lo puedo hacer, pero prefiero hacer el null. Perdón, el null o el anétheron. Prefiero hacer el null ahora mismo, me quito un poquito de daño de mesa para que no me siga pegando de gratis. El anétheron me lo congela y se queda un poco feo, ¿no? Y el próximo turno ya haremos el anétheron, ¿vale? De hecho, tenemos doble gigante bastante tocho porque el próximo turno si tiro poder de héroe ya me cuesta dos. Haré probablemente levantar muerto y me costarán uno. Bastante bonito eso. Podría hacer un turno anétheron doble gigante, una barbaridad, así. Y este tipo de cartas las quiero jugar cuanto antes que es cuando el chamán misión es más débil. Eso es que me va a hacer el área de dos de mana. Vale, bien, le ha salido un coste 3 que no puedo atacar, maravilloso. Y aquí, ¿cuántas cartas tengo? Tengo 10, ¿no? Complicado porque quiero hacer poder de héroe para bajar el coste de los gigantes pero al mismo tiempo también quiero hacer el levantar muerto. Descarre de alma, fijaos, aquí hay que tener mucho cuidado con no morirse de gratis. Vale, empiezo bajando el anétheron, levantar muerto, anétheron por uno, levantar muerto. No me ha salido el embestir, eso me molesta pero bueno, puedo hacer el guía 1, 2, 3, 4, 5, maravilloso. No se me queda tan mal después de todo. Hago poder de héroe. Ah, mira, me salen por cero los gigantes, es verdad. Completo justo el proc de misión que lo hemos estado controlando precisamente para que así sea. Ahora, gigantes por cero, pum, un gigante, pum, otro gigante. Y ahora, doble neofita del culto para que todos los hechizos le cuesten dos cristales más y tengo maestra de campos de batalla. O sea, perfectamente gano por mesa este turno ya. Estos son los turnos gigalocos que puede hacer este mazo con los gigantes y demás. Cuando ya te hacen tema de fatiga, puede hacer que si las cartas de fatiga, de 10 cartas en el mazo o menos, muy tocho. Vaya, el viento escalofrío. Pero bueno, le quedan ya solo tres de maná. Aquí el posicionamiento importante, ponemos los gordos juntos para que la maestra de campos de batalla la lie más y el tío lo ha hecho muy bien congelando al gigante. Así que ahora si hago maestra de campos de batalla la tengo que poner en medio de una neofita y al gigante o el anecerón. Vale, aquí lo que tengo miedo es de morirme. Fíjate lo que te digo. Vale, voy a hacer maestra de campos de batalla casi seguro. Voy a comercial primero a ver qué sale. Retroceso, no me apetece hacer retroceso, creo que me apetece más limpiar. Así es que vamos a ello, ¿no? Mejor aquí, mejor aquí en medio por el hecho de que tengo más bichitos a la izquierda. Bonk. Ah, es letal. O sea, eran demasiados bichos igualmente. Triple ataque, de 8. Es que son 24 de daño en un turno lo que le he hecho. Mala neofita que eran 6 más. O sea, ya os digo, la mayoría de las partidas las ganan así, con los bichacos y tal. Lo que pasa es que el tener el seguro de que la misión te ayuda, de que la misión te va a ayudar en algunas partidas y luego también que las propias activaciones de la misión, en plan el robo de vida, los 3 daños al héroe enemigo también cuentan, ¿vale? Renta llevar la misión. Es una condición de victoria adicional que merece la pena llevar la carta. Lo que sacrifica en el mazo por llevar esa carta merece la pena. De hecho, podríamos decir, no, una handlock pura, llevas el hechizo de 4 de maná, el pacto en el callejón oscuro no renta tanto porque... El pacto en el callejón oscuro no renta tanto porque luego el levantar muerto te lo perjudica mucho. Si te levanta el demonio es el bichaco que saques, claro, lo tienes que pagar por su coste original. Vale, Druida. Druida es una clase creíble. Así es que no sé si quedarme la víbora o no. Yo creo que puede ser pícaro arma porque con el tema del dorso clásico en los qualifiers hay que llevar el dorso clásico con pícaro... Ah, no, pero sería pícaro maestra. No, pero claro, pícaro maestra también lo puede llevar a la víbora. ¿Qué pasa? Que si es pícaro arma igualmente voy a perder aunque tenga víbora. Muy probablemente voy a perder. Ya no solo por romperle arma y que tenga una segunda, sino por lo que hemos dicho doble capa de las sombras, scabs y el que acabe matándome con daño puro a face. Entonces voy a jugar en torno a que es Druida o a que no es... o a que es pícaro maestra... pícaro tempo. Que no va a ser mi hard counter porque igualmente aunque tenga el rompearma no va a ser suficiente. ¿Vale? Y sería una pérdida de tiempo, ¿no? Ese puntito de maná puede ser relevante. Podría ser una... una scabs. ¡Hostia! Druida misión. Esto es interesante, gente. Porque él me hace mucho daño a face. Pero... Yo también me sano bastante. Me sano lo suficiente. Pongo provocares. Los gigantes. El típico turno de sacar triple gigante y cosas así le mudele mucho a ese deck. Así es que duro. Y mira, esa... De hecho, estaba pensando que extraer otra vida a misión. Pero bueno, por variar un poquito que hacía muchísimo que no traía brujo. Y voy a traerlo. Aquí mato eso que no quiero que vaya arrancando de año gratis. Me turba bien hacer eso. El próximo turno probablemente poder de héroe neófita. Y normalmente llevas esa porque llevas que si la mina de ente frío capturas la mina de ente frío entonces con de carta más cara llevas al guf lo haces. Es decir, pillas la de robar la carta más cara. O si no, también llevas la rabia feral que te ayuda a completar la misión. En este caso ha sido rabia feral. Son los dos únicos hechizos del IG1. Así que tiene muy buena sinergia. Llevas doble carpintera, cuatro hechizos del IG1 y todos los hechizos te benefician. Él ahora mismo que no es guf le hubiese interesado mucho más ser guf. ¿Vale? Y el druida misión sobre todo lo interesante que tiene es que es muy bueno contra pícaro arma. Es su principal ventaja. Pero claro, en muchos otros enfrentamientos flaquea un poco, ¿no? ¿Por qué es bueno contra pícaro arma? Porque gana muchísima armadura. Las recompensas, todas las recompensas de las misiones ganaron armadura. La primera parte de la misión es... No sé si eran cinco. Sí, cinco de armadura. La segunda creo que también son cinco o seis. Y luego está el guf que es un provocar 8-8 y te da 8 de armadura. Y si encima todo consiguen más gufs con la marca de los caparapicos o el... Eclipse solar marca de los caparapicos y te llenan la mano de gufs, pues básicamente es brutal. ¿Por qué? Provocar más armadura y le hace muchísimo daño. Pero ese es el principal enfrentamiento de ese deck. O sea, a partir de ahí no tiene nada mejor. Entonces, pues bueno, flaquea un pelín. Por ejemplo, contra pícaro tempo te pones mucha mesa y lo pasas muy mal. Vale, pues aquí hacemos poder de héroe, avanzamos en el primer proc de misión. Y si no tenemos nada que jugar, que efectivamente está pasando, es una pena eso. Puedo hacer aquí arizapúas igualmente, ¿vale? El próximo turno, si este llega a pegar, los gigantes se descuentan. Próximo turno tengo de nuevo 9 cartas. Dependiendo, podría hacer una Tamsin, que no creo, o una Netheron, hago poder de héroe a Netheron y tal. Esta mano un pelín reactiva, dos hechizos, que claro, ese mazo no me pone a pena de birro, me pone la carpintera y la pantera. Y algunas personas ni siquiera llevan la pantera, porque se supone que la pantera es mala contra los mazos solitarios. Ahí lleva el guf. Ah, de la guía de lucionar, claro. Pero si, en principio este bichito puede sobrevivir. Va a hacer modeda poder de héroe. Qué útil, qué guf, qué bueno que es. Me encanta, o sea, es de esas cartas que gustan, molan. Vale, empiezo con poder de héroe. A Netheron baja a 1, maravilloso. Y ahora pego. Y puedo bajar un gigante también. Otra vez que es maravilloso, doblemente maravilloso. Y claro, él no tiene grandes recursos para lidiar con estos gigantes. Es su gran problema. Y encima toda la vuelta, pum, maestra campos de batalla. Y fijaos como este a tempo frente a no hacer nada ha merecido la pena. Está pegando ya de 3, me va a seguir sanando, descuenta a mis gigantes, merece la pena sacarlo a no hacer nada. Vale, me mata el erizapúas. Me sana otros 3, bastante bonito. Ya consigue el segundo prop de misión, 5 de armadura más. Aquí si sobreviven los dos sí que hago la maestra de campos de batalla, si no, no. Vale. Y aún así dejar la pantera es muy peligroso. Pero vamos, me sorprendería mucho que no llegue a matar a la Netheron. Debería de llegar siempre, ¿no? Antes hizo el de la armadura. Ajá, vale. Antes hizo el... La rabia feral de ataque para pegar a la cara y ahora puede que la eche de menos. Vale, null. Hago poder de héroe, este baja... El gigante y el null bajan a 1. Eso está bastante bien. Si hago... Explosión inestable son 5. Más poder de héroe, completo proc de misión. Creo que me renta. Vale. Creo que esa velocidad en la misión me merece la pena. Uy, la buena de Tamsin. Más adelante, posiblemente más adelante. Pero sí, aquí lo que comentábamos, ¿no? El darse prisa en avanzar en misión en algunos enfrentamientos como este, yo creo que puede estar bien. Segundo gigante. Té a 21 de vida. He recuperado un montón de vida gracias al rey Zapúas. Pese a que no ha sido con el grito de batalla, me sano otros 3. Pum, gigante por 1. No tengo más mana que aprovechar. Ahora amenazo de nuevo con doble gigante y maestra de campos de batalla. Y encima de todo, al sacar tantos gigantes a Netherons, el levantar muerto está brutal ahora mismo. El pool de levantar muerto está muy bien porque el guía es muy ignorable. Pero en este tipo de matchups, resucitar todos estos bichacos le duele un montón al rival. Aquí no creo que pueda matarme, ¿no? Tiene 10 de mana. Ha rampeado un montón, pero no sé. Aquí juega un Goof, se pilla una copia. Si va a cara es porque piensa que puede matarme, pero yo creo que mata siempre a un gigante. Un riego muy grande. Y yo aquí tengo Tamsin en el alma. Eso me ayuda bastante. Enseguida podré bajar la doble rapiñadora. La Tamsin es anime. Tengo muchas ganas de bajarla también, que me da tres cartas, sobre todo por el robo. El retroceso aquí se nota bastante, no pillar el retroceso. Lo bueno es que este enfrentamiento no me presiona con Embrirro. Ni es tan face como puede ser un facehunter o sobre todo el weapon roger. Entonces por eso estamos cómodos. Vale. Y claro, el poder proponer los gigantes le molesta un montón. Lleva Samuro ese mazo, ¿eh? Lo lleva de verdad. Es la carta antiagro por excelencia. Le mete un buffo con marca de los caparapicos y tal y te puede hacer el área. Pero yo creo que se ha quedado bloqueado. En plan, no puedo, no puedo lidiar, no puedo matarlo. Creo que se ha rayado bastante. Vale, me mata el 5-4. Uf. No le da tiempo a atacar pero vamos, igualmente los dos estos sobrevivían. Estaba bastante jodido él. Y ya estáis viendo, las partidas que ganamos no es por la misión. Es decir, estamos ganando principalmente por handlock porque somos un mazo que pone pepinaco grande, el handlock de classic incluso, pepinazo grande y el rival nivel 123, tochito. Pepinazo grande y el rival no puede limpiarlos. Aún así, pues la misión está ahí y nos daría partidas contra mazos puros de control. De hecho, se está jugando un pelín más de guerrero control últimamente pero vamos, sigue siendo un mazo flojillo y difícil de manipular. Así que bueno, aquí lo tenéis. Cambio, sustituciones, reemplazos para el mazo. Segundas copias de las que tenemos ya, segunda explosión, inestable, segunda mala hasta la médula aunque está muy reactiva. Segunda víbora, si queréis intentar ganar a los pícaros pero ya os digo yo que sería un poco perder tiempo. Altar de fuego, si os gusta podéis meterlo también pero estoy viendo que no ha sido necesario el altar de fuego y otro tipo de cártica. El localar lo he visto que también alguna gente lo lleva. En SSR Play lo recomiendan mucho. En la práctica a mí no me termina de convencer. Lo probé y no me termina de convencer, vale. Entonces bueno, hay un pool ahí de cártica. ¿Recomiendo craftear este mazo? Por lo general no. Es un pelín complejo de jugar. Incluso me esperaría un poquito a los nerfeos que se vienen antes de craftear la semilla del demonio. Bueno, la semilla del demonio si la nerfean la puedes desencantar a full de coste, ¿no? Pero claro, a lo mejor craftearte Tamsin, que Tamsin es muy buena para brujos, todos los mazos de brujos en general. Pero por ejemplo, craftearse la Netheron te duele bastante. Pero el resto está bien realmente, o sea, Tamsin ex anime está muy bien. Las dos Tamsin están muy bien. Y a los gigantes que épica que va a rotar en la próxima expansión probablemente te duele muchísimo más craftearlo si no lo tienes aún. Las rapiñadoras de los baldíos si hacen que la misión al nerfearla no cuente fatiga, te duele mucho haberte gastado los polvos que pueden craftear la épica esa. Entonces, bueno. Nada más, gente. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si así, ya sabéis, apóyadlo con un me gusta. Esta tarde estaré en directo en Twitch. Espero que os paséis. Y nada, sin más, cuidaos mucho. Un beso muy grande, gente. Hasta otra. Tu mundo está condenado. Un beso muy grande, gente.